En la siguiente nota le contamos que es Cofre de Confesiones, enmarcado en la novena feria provincial del libro. Cofre de Sueño es la producción de estudiantes que acuden regularmente al programa de bibliotecas abiertas que tenemos en todas las unidades penitenciarias de la provincia. Es un programa que se inició en el año 2008, que ya cumplió 10 años, y no es una biblioteca escolar, es una biblioteca a partir de la cual se generan proyectos, proyectos que tienen que ver con ofertas educativas, por ejemplo, desarrollo de diferentes lenguas, talleres de inglés, de portugués, de guaraní, talleres literarios, visitas de escritores, café concert, hechos con la producción de los estudiantes, café literarios. Bueno, y hay un taller específico de lectura y escritura que dirigen las bibliotecarias. Y este libro, Cofre de Libertad, es, o Cofre de Sueños se llama Libertad, es la médula de todo lo que se escribe, es el deseo de libertad. Nosotros creamos en cada biblioteca ese espacio de libertad. ¿Quién abre ese Cofre de Sueños? ¿Con qué se encuentra, Sonia? Se encuentra con relatos escritos por internas del Instituto Pelletier y por personas que están condenadas en la unidad penitenciaria número uno. La Feria del Libro es un buen marco de integración, indudablemente, para dar a conocer esto. Sí, por supuesto, este es el tercer libro que presentamos. Se trabaja todo el año para venir a traer la producción aquí. Aparte de los talleres de escritura, de lectura, de espacios compartidos, también hay ajedrez, también hay música, hay gente que estudia música, hay computación. En este momento estamos terminando la capacitación de dos docentes para instalar robótica y programación desde la biblioteca. Le agradezco sus palabras. Gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esta acción.